En los años 80 en Estados Unidos, la cocaína era una droga usada por la élite. Y mientras la administración de Ronald Reagan declaraba la guerra contra las drogas, en México se gestaba la primera generación de narcotraficantes, el cártel de Guadalajara, encabezado por Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero Quique Camarena, un joven agente de la DEA de origen mexicano, se convirtió en un problema para sus planes. Héctor Berreyes fue el agente de la DEA encargado de investigar la muerte de Camarena. Quique Camarena era un agente muy efectivo, que les había causado tremendos daños al cartel de Guadalajara, inclusive a Caro Quintero y Ernesto Fonseca. Él fue el que les decomisó muchos acres de marihuana en el Fresnillo, Zacatecas. Camarena le venía pisando los talones a las operaciones del cartel, y en 1985 el narco decidió eliminarlo. Lo llevaron a una casa en la calle López de Vega, 881, en Guadalajara. Ramón Lira era un policía judicial de Jalisco que le servía de guardia personal a Fonseca Carrillo. Él asegura haber estado presente en la tortura a Camarena. Era un cuarto, siempre con la puerta abierta, y torturándole, brincándole encima y preguntándole. Según Lira, en el interrogatorio que acabó con su vida, participaron sicarios del cartel, policías y militares mexicanos, y hasta un agente de la CIA. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural del estado de Michoacán. Entonces, ¿quién mató a Quique Camarena? Indudablemente fue Caro Quintero, el que si no lo mató físicamente, él dio la orden. Porque él y su gente eran los últimos que estaban allí. A los pocos meses, Fonseca Carrillo y Caro Quintero fueron arrestados por este asesinato. Y en 1989 caería Miguel Ángel Félix Gallardo. Ignoro el por qué se me relaciona, porque a ese señor no lo conocí. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre. Pero después de haberlo investigado, Berreyes dice que Félix Gallardo miente. Miguel Ángel Félix Gallardo es un sangrinario, matón, y tuvo mucho que ver en la muerte de Camarena. Inclusive después, días después de que Camarena fue sequestrado, cateamos un rancho de Miguel Félix Gallardo. Y hallamos la foto de Camarena en su rancho. De que él no sabe nada, es mentira. Él sabe muchísimo. A Camarena lo despidieron con honores en Estados Unidos, pero en su investigación, Berreyes se encontró con una tenebrosa sorpresa. Quique Camarena fue secuestrado por haberse tropezado en operaciones secretas de la CIA en México. Según Berreyes, la CIA utilizaba un rancho en Veracruz de Rafael Caro Quintero para entrenar a los contras nicaragüenses, almacenar armas para la guerra contra los sandinistas y guardar la droga que venía de Colombia. Y que le preguntan a Kiki, que si que sabe de los contras, que si que sabe de que la CIA está coloida con los narcos, que si sabe de altos funcionarios del gobierno mexicano involucrado con los narcos también. Y el Kiki les contesta, yo no sé nada de eso, no me estén golpeando, yo no sé nada de eso, no sé de qué me hablan. Berreyes dice saber quién fue la gente de la CIA que interrogó a Camarena. Ismael Félix Rodríguez, el mismo operador de la CIA que mató a Che Guevara en Bolivia y que le cortó las manos y las mandó para Washington. Félix Rodríguez lo ha negado y ni la CIA ni la DEA han comentado la versión de Berreyes. Dice que sus superiores le pidieron que no investigara más. Años más tarde se retiró como uno de los agentes más condecorados en la historia de la DEA. La investigación del caso sigue abierta, pero Héctor Berreyes tiene claro que a Camarena lo traicionó su propio gobierno.